Imaginar, los diamantes que tú lloraste, yo los guardé De las lágrimas de cristal, que derramaste salvar ti Un sueño voy a construir, para soñarlo en mi soledad Un ángel guardando en su vida, no puedo imaginar Los diamantes que tú lloraste, yo los guardé Un sueño voy a construir, para soñarlo en mi soledad Un sueño voy a construir, para soñarlo en mi soledad Vamos a bailar señores Hay una más Perfecto mi gente, todo mi gente de Guatemala Felicidades Muchas felicidades Al otro palacito de los dos dejanos Resulta Che He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión, que no importa si le llaman fanatismo Y si yo no soy el mismo, eres un pedador de los corazones Al otro palacito de los corazones Y si yo no soy el mismo, eres un pedador de los corazones Te quiero morir, por favor, por favor, por favor Te quiero morir, por favor, por favor Hablo de ti Te quiero morir, por favor Venga Por tu rica Por tu rica Por tu rica Te vayas Te vayas Te vayas Solo mi gente No Solo mi gente Solo mi gente Solo mi gente De Antica Puebla Hoy tu rica Sonido de Laros Cuidado con mi gente Veratea Chaco El Coleyú Todo mi gente Hue de Pala Es otro Che Es especial para tu rica Por tu rica Por tu rica No Encerrados Aunque Funtierre Son Los ochos de fiesta Los ochos de fiesta Aunque no importa si le llaman Fanatis Arriba Guatemala, si señor Y yo no soy el mismo Y arriba México Es un chévere Hájate fuerte Hájate fuerte Hájate fuerte Hájate Te quiero morir contra ti Te quiero morir Ano de te En ti yo no soy el mismo Y tu tel Absolutely Te da del puente Te da del puente Te da de fuerte Y recibe muy количество Vámonos, mi querida es el de Brutal de Bayer. Bienvenidos. ¿Ya? Cuéntanos, soy Lama, si le miras ahora más. Si le miras con los modelitos, muchas gracias. A los propósitos nos dejamos. Muchas gracias, si le miras con el de allá. Vámonos. 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 Cuando mi gente te igual te mueve esa noche. Pero más que el oro, que el amor que yo te daba, pero el recuerdo que llevas, ese no lo borra nada. Alza los ojos y mira lo que está escrito en el cielo. Tu nombre y el mío formados, con estrellas y luceros, para que si alguien te quiere, sepa que yo ser te quiero. Ya con esta me despido. Ay, pero a esta carta abierta, para que el mundo sepan que te amaré hasta que muera. No te preocupes, no necesito respuesta.